Música Nosotros somos un colectivo de fotógrafos que intentamos dar puntos de vista diferentes sobre un mismo concepto, sobre una misma idea Mírame Oyes intenta juntar dos sentidos, la vista y el oído Entonces intentamos cada uno enseñar cómo la fotografía puede llegar a sonar, puede llegar a hablar Música Pretendemos que la fotografía con unos auriculares insonoros llegues a escuchar la fotografía O sea, intentamos dotar la fotografía de un sentido más, traspasar esos límites Música El grupo nació ahora ya como unos cinco años Que hicimos un trabajo sobre el agua con unos textos Porque siempre intentamos acompañar la fotografía con textos, con música Entonces ahí fue un poco el punto de inflexión donde empezamos a trabajar como colectivo En principio éramos cinco personas y bueno, cinco personas a veces somos tres, a veces somos cuatro Ahora en principio nos hemos quedado tres Música Cada uno hemos intentado explicar Mírame Oyes a nuestra manera Entonces yo he intentado que se oigan los sonidos internos de uno mismo Entonces lo he hecho a través de dos fotografías Una que sería el corazón Es un sonido interno, el sonido del corazón Tanto de los sentimientos como el tic-tac físico del corazón Y la otra fotografía que he intentado que se oiga es los pensamientos Es un sonido mucho más intimista, es un sonido muy interno, muy personal Que sería el sonido de los pensamientos que tiene uno mismo Bé, yo he intentado fotografiar los sonidos que tenemos dentro de casa nuestra Las más escas que sentimos cotidianamente cada día Entonces el que he fotografiado es el sonido que nos hace el nuestro reloj de toaleta de noche Aquí lo puedes ver, es una fotografía muy esquemática, muy clara Y entonces intenta reflexar el espai, el temps y el soroll Porque evidentemente el soroll es desarrolla en un espai de temps Y aquí en los tres o cuatro segundos que estén reflexados Entonces intentes captar aquest soroll Són sorolls que se senten en el silenci Los otros dos que he fet segueixen la misma temática El soroll de la agulla de un disc O el soroll de un got cuando se oble dentro de casa En esta fotografía, pues bueno Intentem representar un soroll En la imatge Yo me he basado también en En las viñetas de los cómics Que n'hi ha chas que fiquen rayos O nomatopeyes y tal Entonces ¿Qué diría una campana? Una campana puede tocar a alegrías O también puede tocar a desgracias Entonces me he imaginado Como sonaría una campana Lo que sonaría que se tira por la campana Lo que nos interesa es el resultado Entonces Cada uno puede hacer la fotografía Con todo el proceso analógico Todo el proceso digital La verdad es que Cada vez más Lo estamos haciendo todo en digital Intentando cuidar por eso mucho la calidad Y Y los mínimos detalles No obstante Todo es fotografía Entonces Podemos empezar a lo mejor con analógico Y acabar el proceso en digital Pero en principio El digital Está Pegando fuerte